Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es un minuto, se convirtiendo con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y bueno, estábamos aquí, terminamos la misión de anterior que me dejó Haytham ahí peleando contra unos tipos Estoy en Nueva York ahora, estuve haciendo las misiones de asesinos, como pueden ver en la parte de la derecha de abajo ya tengo 3 asesinos más O sea, recluté 2, me faltan 3 que es de esta ciudad, he estado haciendo las misiones que he estado aquí haciendo más o menos por aquí Falta esta de acá arriba que creo que aún no se ha abierto, pero por el momento ya he estado haciendo estos 2 Me faltan 2 de cada distrito y no sé si me falten más, tal vez de este más, tal vez un par por aquí Como siempre los pinches aviones ya enfregándome los gameplays, pero bueno, por el momento estoy bien La misión se encuentra por aquí, yo te lo voy a hacer viajo rápido, pero antes, bueno como pueden ver ahora estoy con un traje negro Es el traje de Nueva York, me costó 1500 si no me equivoco, ya me quedé sin dinero, me estuve comprando cosas Y ahora me di cuenta que podía cambiar las armas que encontraba, por ejemplo, si quería me llevaba en vez de la espada esto, el hacha O viceversa, se cayó el hacha Bueno, me llevaré mi espada, esta espada la compré hace un momento, así que la voy a llevar Estoy con mi Tomahawk y todas las cosas Pero también otra cosa que le quería mostrar, es esto de acá, normalmente las animaciones de las ventanas, cuando entrabas y salías, son muy chéveres Y esta de acá es una de mis favoritas, por así decirlo, así que vamos a entrar Le mete ahí Roll con la espalda Y de regreso también hay otra animación que le mete un Kong todavía Ahí voy, eso, que bonito, no ma, pinche con, hasta que es un chicha haciendo parkour ¿Qué te hace un Kong así tan perfecto? Otra vez Le dijiste que iba a hacer un speed, pero no, me metió el spike, coño, se cayó Vamos otra vez para arriba Una vez más y vamos ahora hacia la misión con eso Listo, que bonito Muy bien, vámonos entonces a la siguiente misión Me lo voy a poner viaje rápido, creo que no me va a dejar si estoy ahí colgado en el muro Ah no, si puedo Se ve chévere el traje negro Pero sinceramente prefiero el traje original, que es el blanquito con azul Porque como que no le cae, no sé Así que, a ver, voy a ver si es que hay una tienda por acá, si no le cambio No, no hay tienda, después le cambiaré Así que vamos a la siguiente misión Que está justo acá, Hitam, si no me equivoco Ah no, tengo que esperarlo aquí Oye, no te sientes Padre e hijo A ver, vamos entonces Ah, verdad, que claro, en la cinemática le cambian el color Y solo cambia la parte de abajo roja Saludos, Connor Hola Después de un mes, por ejemplo Benjamin se esconde en una cervecería abandonada junto al mar Acabaremos antes del amanecer Bien, quiero devolver todos esos suministros lo antes posible Por supuesto, no me gustaría distraerte de tu causa perdida Pues vamos allá, sígueme Ah, bueno, vamos Te sigo, te sigo, mira como te gano Mira como te gano No te dejo pasar, no te dejo pasar Pa' donde, pa' donde Pa' allá Padre e hijo ha sido parkour Eso es Se lo estoy haciendo wallrun a mi papá No más, es pinche hate Parece muro ahí Ah ¿A dónde, a dónde? Allá, era pa' allá Dime una cosa Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden Propósito Sentido Solamente eso Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble La paz La libertad es la paz No Es una invitación al caos Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos He visto como actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y filmar leyes Todo en nombre de la libertad Pero eso no lo hizo ¿Y por eso estás a favor, Deli? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos Que afirman representarla Parece que he logrado echar sal en la herida Le guste o no, el pueblo ha elegido Y ha elegido a Washington El pueblo no ha elegido nada Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse Reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos Quizá lo adornen con bellas palabras Pero eso no significa que digan la verdad La única diferencia, Conor La única diferencia entre aquellos a quienes sirves y yo Es que yo no finjo sentir afecto Verde Oh, rico No cayó En la capilla ¡No! ¡No! ¿Cómo me va a hacer ese perjuicio hasta que lo pateo? ¡No! 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 ¡Parte! ¿Qué estás, papá? Fue sin querer queriendo Subo el muro Ay dios Ven, te espera Te espera Ay dios Ya, vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay venga tío! Ya, pues vamos Ay no Claro, porque después Te empuja de nuevo, pichistoso Ay dios ¡Eh! ¡Eh! ¡Avanza! Fue más rápido ¡Ah no mames! Fue el helado Y sin salto de fe ¿Qué fue? Un momento ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué ocurre? Esperaba ayudarte a evitar a los guardias Reemplazaron a la mayoría por hombres que no conozco Bueno, yo debería poder entrar sin levantar sospechas, pero tú... No Lo haremos juntos o no lo haremos Mmm... Entonces, ¿qué sugieres? Eh... Conseguiré el uniforme de un guardia que no esté de servicio Muy bien Esperaré aquí pues Claro que lo harás Oh, lo siento ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano, quizás? Tengo que darte algunas palabras de ánimo Esperame Si apenas ahorita me empujaste Quítate Bueno, vamos entonces a conseguir el uniforme del guardia que no está... En este momento en servicio A ver... Tal vez por aquí es... Estos niños ratas ¿Cuándo no freando a los niños ratas? Ahí está ese guardia que no está en servicio Oye, pero justo se pone al lado de todos estos guardias No puedo creerlo A ver... ¿Qué hago? ¿Lo mato, güey? No, 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 no ya fue ya, bueno efectivis, tiempo de usar la espada Tame, por dios van a ser ¿que? ¿como que objetivo perdido? pero si acabo de matarlo ¿que fue? ¿what? ¿que? 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 ¿y el labio en el miedo? Tamael ¿pero que? ¿porque? 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 ¿salió objetivo perdido? pero si ya lo había matado Tamael, ya, no importa aunque sea, no me pusieron el puntito rojo de nuevo vamos otra vez a ver, otra vez los guardias justo pasan Tamael es una mala suerte quieren ahí su revuelta ay no mal esto es malo un ratito espero no meterme en problemas yo por causa de eso Tamael no, pero ¿porque? ¿que hice yo? Tamael eh aguant se, se va el marisco ese ven acá ah ah apelón mames pero se fueron todos bueno ah que chulo ya los debe ah, ya ay dios, no puedo creerlo pero ya hola eso debería bastar eh sígueme altos desconocidos estáis en una propiedad privada ¿que asuntos os traen aquí? el padre del entendimiento nos guía a ti te reconozco al salvaje no salvaje pingy ¿que? 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 Connor con el cara de negoo aquí has probado el fruto del bosque eh cuando tu papá te recono ah si quieres que que hello jaja bueno pidgey salvaje te voy a meter salvaje la espada te voy a meter por donde no te cae el sol bueno fallé como es posible un punto tan simple fallido como es posible Yo pensé que la revuelta no me iba a meter ahí en conflicto pero ya Mira que bonito, parezco marinerito Ya, bueno, vamos Papá, ¿a dónde vas? Espera, Bepe Ahí está Está cerrado, dame un minuto Bueno Debe de ser extraño para ti Descubrir mi existencia de este modo Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos ¿Cómo está, por cierto? Muerta Asesinada ¿Qué? Lamento mucho oír eso ¿Ah, lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera Charles Lee es responsable de que tu orden la matara ¿Y tú lo lamentas? Uh, no lo sabes Eso es imposible No di tal orden De hecho propuse lo contrario Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos Es el pasado Y ya no voy a perdonar nada Niércoles Y él tampoco dio la orden, ¿eh? ¿Has visto? Benjamin Charles Se te acusa de traicionar a la orden Y a nuestros principios en busca de un beneficio personal En vista de tu crimen Yo te sentenso a morir Tú no eres Y la es tarde Charles y el cargamento ya no están Y creo que nos dejaremos sin condiciones de perseguir a nadie Ahora del duelo Pasa Ah, te pasa Sí, sí Espérate Aguanta un ratito Ahora sí Au Me compré otra pistola A mí De dos balas O sea Me quiero Poner la otra Ah, la otra funda Aguante ¿Qué pasa? Ah ¿Pero qué no lo...? Toma Oye, ¿qué pedo? Ese del fondo se estiró Au Shit Toma, mi... Se lanzó directo ¿Dónde está Charles? Te lo diré Te diré lo que quieras Solo si me prometes dejarme con vida Tienes mi palabra Partió ayer hacia Martinica En un balandro mercante El bienvenida Con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los patriotas Es lo único que sé ¡Lo juro! Lo prometiste Yo no Y él no ha mentido Vamos Eh Oh, oh Aguanta Abajo, abajo ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Ah, fuck! Y se prendió todo Mira ese fuego No mal Es que es realista Vámonos de aquí Porque si no me muero Aguanta Espérame Claro Ahora me empujas Ahora te vas ¡A la verdad! ¡No te vayas a disfrutar de las vistas! Espérame ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Ya voy, ya voy No, no llegué La madre No puedo creerlo, pensé que había llegado Ay, sube, sube, sube ¡A casa! Pinche color idiota Sube Ahora sí me voy No, 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 no No, 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 no Ya estoy acá Aguanta, aguanta Cuidado No, pues, el taller ¿Estás bien? No, ok Ay Eh, dame la mano Te puedes trepar Y te pides la mano Como que salimos de aquí, ¿no? Cerrada Busca algo que nos ayude a forzarla Allá voy Quítate ¿Qué estás tramando? Permiso No No, no hagas eso Imposible saber que nos espera Ya lo sabemos Lil Ah, estás loco Pinche hijo loco que tengo No, no... Me mojé No mames Church nos lleva un día de ventaja Hay que ser rápidos para alcanzarlo Podemos usar mi barco Púscame en el muelle cuando estés listo No mames, todo tiene este wey ¿Cuándo es? Millones de Pinchy Head La espuma y las llamas, muy bien ¿Y fallé una? Ahí está, ahí se la subí Estoy siempre por fallar Bueno, lo logré Ah, su madre Mira, ahora tengo mi arquito ahí El bailecito El bailecito que nunca me sale con Conan A ver Bueno Vamos a empezar la siguiente misión Vamos a ver hasta donde llegamos con la siguiente Y ahí lo voy a cortar, así que vamos a ver ¿Cómo es el bailecito? Como no Lo que no sé por qué en las cinemáticas No le pusieron los colores que uno está usando En los trajes, deberían haberle puesto eso No sé por qué fallaron en ese aspecto O tal vez los videos ya estaban hechos ¿No? Pero cambia la parte de abajo ¿Qué será? Mar del Caribe, 1778 Este lugar se me hace muy familiar ¿No lo creen? ¡Chuch! Oye, que el barco no era de color azul La estaliza de color negro Ok Te dije que el rumbo estaba mal Church nos ha sacado días de ventaja ¿Cómo que malo? ¿Qué te pasa? Tú no sabes, yo soy capitán La fe en el chico Nunca nos ha decepcionado Bueno, el listón no estaba muy alto ¿No es cierto? Estamos más cerca de lo que crees, padre Bueno, estamos a buen viento No nos podemos chocar O eso creo yo ¡Ey! ¡Está mal! ¡Hora de navegar es esa! ¡Media vela! ¡Más despacio! ¡Más velocidad! Yo pensé que no me iban a chocar ¡Más experiencia! ¡Debería manejar el timón! ¡Poder! ¡Poder! Haytham salió volando cuando me choqué ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está el barco! ¡BARCO! ¿Ya ves? ¡Ahí está! ¿Es el bienvenida? No es el buenas tardes ¡Sí! ¡Ya ha echado el ancla! Entonces vamos a encallar ahí también A encallar, güey Acércanos para echar un vistazo, hijo A ver... ¡Me dijo hijo! ¡Mamá! A ver... Esas gaviotas Parece que han abandonado el barco Church siempre ha sido un bastardo escurridizo ¡Enemigo a la vista! ¡Oh oh! Están intentando huir ¡Brasellos! ¡A toda vela! ¡A media vela! ¡Más lento! ¡A media vela! ¡Más lento! ¡A media vela! ¡A cada uno no importa! ¡A toda vela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Acá por si acaso se dieron cuenta ¡Pierna! ¡A toda vela! ¡Todo desplegado! ¡A toda vela! ¡A toda vela! ¡Aной certeza! ¡Más lento! ¡Aquí es que has llegado a Capitán Tienarco navegando de esa forma! ¡Jajaja! ¡Oye que te pasa! ¡Pero si mi abuelito era pirata! ¡A media vela! ¡Fregando a media vela! ¡A que cerca! ¡Cuidado, Connor! ¡Venga, a toda vela! ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Tendremos una segunda oportunidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Uy! ¡Cay que no escuchas! ¡Eso no ha sonado bien! Vamos a ir por allá. Capaz lo alcanzo por ahí. ¡Ponelo a media vela! ¡Fregando a media vela! ¡Fregando a más experiencia! ¡Debería manejar el tibón! ¡Jajaja! ¡Que malo eres! ¡Aaah! ¡Me lleva el chambre y el viento! ¡Aaah! ¡Voltea, voltea, 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 voltea! ¡Creo que me metí por un lugar donde no debía! ¡A toda vela! ¡Y cada uno no importa! ¡A toda vela! ¡Eso es por ahí, por ahí! ¡La media vela! ¡Mucho más rápido! ¡Mucho más rápido! ¡Solito el viento! ¡Solito el viento me lleva! ¡Lo quiero todo! ¡Esparcó la vela! ¡A tuveo! ¡Lo quieres todo! Me siguen disparando, pero no veo que me den. ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a atravesar los acantilados, chico! ¡Nuestra Aquila es demasiado grande! ¡Tenemos que rodearlos! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Vamos entonces! ¡Maldición! ¡Se nos va a escapar! ¡Tú tranquilo, yo nervioso! ¡Ah! ¡A qué otra elección tenemos! ¡Esa rocas nos destrojaría! ¡La corriente es rápida! ¡Todavía podemos lograrlo! ¡Vamos si se puede! ¡No! ¡Tengo todo el poder ahí en los brazos ahí! ¡No te enemigas de vista! ¡A ver! ¡No! ¿Qué dice? ¡Preparad las armas! ¡Chicos para detenerlos! ¡Abajo, abajo! ¡Ajú! 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 ¡Ahí las va a ver venir piscis! ¡No! ¡Necesito ese barco a flote! ¡Vamos salvar el cargamento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene! ¡Ajú! 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 ¡DETENTE! ¡Aguanta! ¡Abajo! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Se temía! ¡Toma! ¡Miércoles! Puto ¡Toma! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Vuelas encadenadas! ¡Ya! ¿Llega? ¡No llega! ¡No llega! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Párese! ¡Párese! ¡Au! ¡Mierde! ¡No nos balaré! ¡Mierde! ¡Les tenía! ¡Esas balas de 1x12 ya en el 4! ¡Ahí te va! ¡Eso es! ¡Ya tenemos! ¡No! 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 Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao! ¡Chao! ¡No!